Prepárate para escuchar una revelación sobrenatural. Estos son los dos minutos de reflexión junto al apóstol Marcelo Salas. ¿Qué va a decir usted cuando se sienta solo, vacío, desamparado, débil, desprotegido? Diga conmigo, tengo que tener una palabra para contrarrestar cualquier sentimiento, cualquier pensamiento que me haga dudar de la fidelidad de Dios. Jesús dijo que el que lo ama y guarda su palabra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarían con Él y se manifestarían. Si tú mantienes esa palabra en tu corazón, cualquier rato Dios se va a manifestar de una forma gloriosa. Joel 227, escucha esto. Pero cuando tú empiezas a declarar la palabra, a leer la palabra, a declarar la pastora, pero no pasa nada, sigo igualita. Va a llegar un momento que de tanto leer, algo va a empezar a activarse en tu espíritu. Es poco a poco hija, no es mágico, es poco a poco. Lea conmigo 2, 3 y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová, vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será, nunca usted será, si usted confía en la palabra de Dios, nunca será, si usted la cree y la declara, nunca será. Nunca serás avergonzada, hija. Pero pastor, ya sirvo en el ministerio y hasta ahorita no he visto ninguna manifestación, pues cuando Él vea conveniente, tu sombra va a resucitar a los muertos. Esto fue Dos Minutos de Reflexión junto al apóstol Marcelo Salas.